Música Yo por estar follendo así, mi hermano, era malísimo, me dijo, mete el dedito ahí en ese hoyo, en Sabaná, y vino un tremendo cangrejo y ¡pum! Y a partir de ahí... Ese dedo, mira cómo quedó doblado. ¡Ah! Mira cómo quedó doblado. Por eso es que te relajamos con el dedo. Transición dramática, transición... Dos valores. Un momento, un momento. Transición dramática. Vamos allá arriba. ¿Pero cómo tú te diste cuenta? Yo quería preguntarte. Atención, banda. Estos malos imitadores. Ese era uno de mis secretos. ¡Retírese, mal imitador! ¿Tú llegaste a ir a discoteca en tu juventud? Sí, yo me... O sea, ¿tú eras discotequero? Sí, sí, sí. ¿Y te bebías tu trago? No, no bebía. Yo no sé beber. No sabes beber. ¿Eras enamorado? Bueno, como todos los muchachos jóvenes, tú sabes. Pero me gusta... La discoteca Elvis, ¿te recuerdas? Ahí, ahí, ahí. Pues déjame hacer esta historia. Yo me gustaba mucho bailar y me gusta. Una de las cosas que yo mejor hago en mi vida es bailar. ¿Y los pastores pueden bailar? Bueno, yo no sé si los demás lo hacen, pero yo bailo con mi mujer y bailo y me gusta. Eh... Amada, ¿los pastores pueden bailar? Sí, sí. Pero baila de la cabra, ¿sabes? Sí, hay que... Como se puede comer, se puede bailar también. Lo importante es que... Lo que usted tiene que bailar con su pareja. Y en el orden. Lo que usted no puede estar bailando con una que no es suya. Bueno, haciendo lo incorrecto. Y está quemándola. No, claro que no. Pero yo bailo con mis hijas, bailo con mi esposa. Ok. Entonces, yo estaba en Elvis. Yo te dije... ¿Y sabana? No aquí, en Elvis de la Venezuela. Ah, Elvis de la Venezuela. Sí. De los 12 a los 18, 19 años, yo perdí el contacto con la iglesia. No con Dios, pero sí con la iglesia. Ese traslado y todo eso. Entonces, yo me... Se desconectó. Exacto. Yo iba a la discoteca. De las iglesias. De la iglesia, no de Dios. Yo estaba en la discoteca, afajado bailando. Ese día yo estaba súper vestido, una pinta poderosa. ¿Y ese día habías bebido? No había bebido, pero yo bailé más que todo el mundo. ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre? Ese era el momento donde la dirección de drogas arrancó en su... A hacer redadas. A hacer redadas. A ir a los sitios donde llegaron y se tiraron esa discoteca. Y metían manzos y cimarrones ahí. Y cuando llegan, como yo era el que más había bailado, parece... Este tiene una nota. Este tiene una nota alta. Mira, muchachos, me revisaron como 12 veces. Y me sacudieron de arriba para abajo y de abajo para arriba, llorándole a Dios mío, de misericordia. Porque tú sabes que uno tenía el temor de que te ponían drogas. Y en ese momento estaba... ¿Cómo era que llamaba este juez? Que se llamaba Severino. ¿Qué acuerdas de Severino? Que tenía en asco a... A todo el mundo. ¿Cómo se llama el salsero? A Raulín. A Raulín hasta Severino. Severino no le desculpa a esa muchacha porque se fue. Severino no le desculpa a esa muchacha porque se fue. Me quedó frustrado. Muchachos, y cuando esa gente se fueron, yo vi a Dios. Yo ahí mismo salí de la discoteca. ¿A finales de los 80? Eso era como 89, por ahí. Sí, finales de los 80. Yo salí de la discoteca, que estaba en la Venezuela, ¿verdad? Cogí la Venezuela, las Américas a la derecha a pie. ¿Qué hora era? Eso era como las ocho y media de la noche porque arranqué temprano. No, pero la DNCD debió esperar un rato más. De un sábado. Mira, yo doblé a la derecha y ahí mismo me metí en la primera iglesia que había y ahí mismo senté el señor y hasta hoy. Fue un suto. Fue un suto. Hasta hoy. Eso fue como en el 89. 89. Pero entonces, ¿cuándo conoces a tu compañera de vida, a tu esposa? Bueno, yo entré ahí en el 89. Yo la conozco como en el 94. Así. En el 94, 95, por ahí. Es lo que recuerdo. ¿Cómo se llama tú? Evelyn, Evelyn García. De Astacio. De Astacio. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo se llevan? Bueno... Ella es pastora. Bueno, ella es la que me acompaña ahora mismo y es la que dirige la iglesia. Ok. Ella es la que me acompaña. Son 28 años ya, casi 28 de casados y dos de novios. Estamos hablando de casi 30 años. Me parece que fue ayer. Es una mujer extraordinaria. Una mujer trabajadora. Lo más inteligente que yo he conocido en la vida. Lo más inteligente como mujer. La mejor madre que te puedo decir. Una madre extraordinaria. Y es una mujer encantadora que, gracias a Dios, mi familia ama profundamente. Porque ella acoge a todo el mundo. Yo diría que lo único malo que tiene mi esposa es que es demasiado bueno. Hermosísimo eso. Bueno, pero si los cálculos no me fallan, si tienen 28 años... 28, ¿no? Ajá. Estamos hablando que la conociste y casi se casaron ahí mismo. Bueno, nos casamos. 94. Sí. Porque del 94... Mira como yo hago matemáticas. Del 94 al 2020 hay 26. Sí. Más 3, 29. O sea, yo hago una matemática... Yo me quemaba en matemáticas, pero aprendí a hacer unos cargos. Sí, yo hago cargos. O sea, ustedes se conocieron y se casaron. Nosotros nos conocimos, duramos como... Primero conociéndonos un año y pico. Después un año que entramos en amor. Un año de amor. Y como... Vamos, usted casa conmigo. No sé. Yo me casé con... Como con 24 años y medio. 25 años. Yo ya tenía como 22. Evelyn, creo que tiene unas palabras para ti. Vamos a ver. ¿Qué dirá ella? Buenas noches a todos. Gracias por permitirme estar aquí a través de este medio. Para expresar lo que hay en mi corazón acerca de mi querido esposo, Dio Astasi. Durante estos 28 años de unión matrimonial, hemos vivido grandes momentos. Tanto altos como bajos, medianos, juntos. Pero hasta aquí podemos decir en el ser que Dios nos ha ayudado. Estamos echando hacia adelante cada día. Y lo que más admiro de Dio es su capacidad de trabajo. Es un hombre sumamente trabajador, entregado. Cuando se propone algo, trata de lograrlo. Y es un hombre muy enfocado. Su enfoque es digno de admirar. Yo siempre le digo a él que cuando se sube en una tarima para dar sus charlas y sus conferencias. Y yo puedo ver el brillo de los ojos de las personas alrededor al escucharle. Ayudar a otros a encontrar su misión en la vida. Y eso es algo que me hace enamorarme nuevamente de él. Dio es un hombre cariñoso. Es un hombre atento. Muy detallista. No me puedo quejar en ese aspecto. Una de las cosas que hace que a mí me encanta es cuando me lleva el café por la mañana cuando me cuela el café. Eso es un gesto maravilloso. Bueno, ahí están las palabras. Sí, gloria a Dios. Ahí están las palabras. ¿Qué te parece? Bueno, agradecido. Hay gente que dice, sin un sí y un no. Yo digo, con muchos sí. Con muchos no. Con muchos no. Pero gracias a Dios. Esa es la realidad y saber manejar esto. Gracias a Dios hemos vivido en pareja. Hemos superado momentos críticos en nuestra vida. Y yo puedo decir que Evelyn no es mi media naranja, sino mi naranja y media. Buenísimo. Así es que yo le agradezco su vida y le agradezco a Dios por la oportunidad de que ella me ha entendido y me ha tolerado y me ha soportado. Yo no soy una cosa mala. Es una persona muy intensa. Ella dice, el trabajo me sobrenfoca y he podido hacer muchas cosas en la vida. Y gracias a Dios ella siempre me ha seguido. Cinco hermanos. Sí. Dos murieron. Dos murieron. Mis dos hermanos varones. Increíblemente. Increíblemente. Los dos. ¿Cómo manejaste esos momentos? Fueron muy críticos para mí porque los dos eran, ya tú sabes, el mayor y el menor. O sea, mi hermano mayor y mi hermano menor. Y yo estaba dando clases. Yo llevaba clases en la maestría de marketing de APEC. Y eso fue en 2006 cuando me llamaron de mi primer hermano que había tenido un accidente. Yo tenía que ir a buscar sangre y todo eso. Y recuerdo que estuve con mi mamá allí en la Cruz Roja en ese momento. Y bueno, finalmente, mucho tiempo, después casi dos horas. Por eso yo soy afanoso con el tema de la sangre. O sea, a mí todo el que me pide una pinta de sangre, yo trato de buscársela. Porque estábamos ahí, esperamos casi dos horas una sangre. Cuando me entregaron la sangre, yo recuerdo montarme en mi vehículo y coger para la fuerza aérea que era donde estábamos. Y cuando llamé en el camino, oí algo raro, como que, ay, el hermano, tal cosa. Y me di cuenta de que algo había pasado. Y oye esto, mi madre iba ahí al lado. Y yo tuve que manejar esa conversación sin que ella se diera cuenta. Qué difícil. O sea, que yo tuve que, ella quería ir, quería ir a la clínica. Y yo tuve que llevarla porque estaba de camino. Yo tuve que llevarla y la dejé en su casa. Y decía, mamá, quédate aquí, quédate aquí, tú tranquila, tú tranquila. No, pero yo quería ver a mi hijo y tal cosa. No, quédate aquí. Yo la llevé a la casa. Entonces fui allá. Me tocó recibir el cuerpo en la morgue. Eso fue muy doloroso. Vamos. En transición. Fue a las 12, fue a las 10. Primero, está perdido. Es peor, es peor todavía. No es un reciclaje. Para 10 de la mañana. Domingo, por cierto. Traigan peremejita para acá, que se junten todos. Yo Astacio no puedo venir. ¿Qué habrá pasado? Que le metan los años que tengan que meter y que le quiten todo lo que tengan que quitarle ahora a todos. Dime un astutito, porque yo lo sé, pero mucha gente cree esos conflictos que tú tienes a veces con Carlos Vargas. Todo eso es de verdad, se pregunta la gente. Bueno. Yo sé que es de verdad, pero la gente se lo pregunta. No es de mentira, pero eso no significa que seamos enemigos. O sea, a los cuatro minutos nos comportamos como seres humanos normales que somos y civilizados. No se te han acercado gente cuando te ves fogoso porque eres intenso en el show. A veces hay que mandarte a callar. Todo el que inventa... Oye, use mi Dios. Use mi Dios. Todo el que no, papá. Él simplemente com quanioso y transparente, que no tiene su familia trabajando en el gobierno. La pareja de que, la pareja de que. Y que no tiene sus hermanos, juzgados trabajando en el gobierno. y que no se ha cogido el dinero del Estado para asuntos personales, al pueblo no se escucha el micrófono a la tribuna perdón, perdón un momentito a la tribuna, por favor Carlos, calma no se escucha que no ha tomado pastilla hoy hagan algo con él César Mella todo el caso es César Mella está bien, vamos a calmar o sea que no siempre es fácil mucha gente nos dice y tú eres un cristiano de la secreta tú sabes una cosa te voy a revelar esa canción la escribí yo de cristiano de la secreta hicieron una película ese tema es tuyo ese tema lo escribí yo soy cristiano de la secreta y amor camuflajeo para que nadie lo sepa yo soy cristiano tipo camaleón de los que no se distinguen en el montón yo soy cristiano de la secreta yo soy cristiano de la secreta culísimo sí bueno, algunos me abran ¿cómo es que dice? ¿cómo es que dice? yo soy cristiano de la secreta ando camuflajeo para que nadie lo sepa yo soy cristiano tipo camaleón de los que no se distinguen en el montón eso lo escribiste tú eso lo escribí yo en el parecía Tony Dandrade eso lo escribí yo primer grupo que yo apoyé se llamaba Christian Brothers y lo apoyé y le di esa canción y recuerdo que le di esa canción y 10 mil pesos después escribí otra canción que se llamaba me sacó del lodo y ellos se pegaron y luego escribieron otro disco y yo fui y lo vendí a Puerto Rico recuerdo yo que ese disco lo vendimos en Puerto Rico a raíz de la pegada que había tenido Cristiano de la secreta compraron el segundo disco en ese momento 10 mil dólares yo soy cristiano de la secreta y ando camuflajeo porque nadie lo sepa yo soy cristiano tipo camaleón menos que no un parque como este que estamos conmigo esto está yendo voy a mencionar nombres y en tres palabras no más tiene que decirme su significado chau chau